¡Arma! ¡Arma! Vente conmigo Viva la buena Bailadora y la cara bonita ¡Los buenos topadores,or cabez! Cuando lucen los carteles que reverte va a matar Que reverte va a matar Cuando lucen los carteles,cuando lucen los carteles Cuando lucen los carteles que reverte va a matar El reverte va a matar, se vuelve loca a Sevilla, se vuelve loca a Sevilla, se vuelve loca a Sevilla y todo el pueblo de Arcalá Con el vele, 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 con el vele, vele ando, yo he visto un cura volando, echarle la bendición a las dos que están bailando, pero que son poco bonitas de Sevilla, ole Mira camarero, traete vino para escondida a la niña, de Jerez, sale del mejor Tiene cuatro lunares, cariño, tu bello rostro Un bello rostro, tiene cuatro lunares, tiene cuatro lunares, tiene cuatro lunares, serrana, tu bello rostro Tu bello rostro, tiene el abril y mayo, tiene el abril y mayo, tiene el abril y mayo, serrana, julio y agosto De esta manera, tiene los cuatro meses, tiene los cuatro meses, tiene los cuatro meses, serrana de primavera ¡Olé! ¡Viva Sevilla! ¡Camarero, venga vino! ¡Va a subir bien!